Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy esperando en un momento uno que esté viendo este video, ¿bien? Y ok, en este video particularmente vamos a empezar un proyecto, ¿bien? Que consiste en una PC muy pequeña, en este caso es una PC de formato de escritorio, en este caso es una PC SD, ¿bien? Formato de escritorio se refiere a estas cabinetes pequeñitos que van echados y que podemos ponerle el monitor arriba, básicamente, ¿bien? La idea particularmente era gastar lo menos posible y sacarle el mayor rendimiento posible, ¿bien? Entonces, en mi caso particularmente me encontré con esta motherboard, perdón, con esta computadora que es una Dell Optiplex 960, que es un tamaño, yo particularmente la consigo en el importador, seguramente en estos días la voy a, en estos días seguramente ya la voy a tener acá, ¿bien? Y después de a poco iré comprando algunos componentes, iré viendo bien los componentes, pero bueno. En este caso, por ejemplo, nos fijamos que esta máquina viene en tres opciones, el Ultra Morphin Factor, que es el más pequeño, el formato desktop, que sería small desktop SD, y después tenemos el mid-tower, ¿bien? Lo que yo elegí particularmente es esta de aquí, es el small desktop, en este caso el formato SD, que es el formato intermedio, ¿bien? Vamos a ver particularmente cuándo es que valen, en cuánto de lo podemos conseguir en Mercado Libre, por ejemplo. Aquí se pongo así por 102 dólares, que sería así como unos, menos de 4.000 pesos, ¿bien? Menos de 4.000 pesos la torre. Y esta conclusión de la torre ya estaríamos, gran parte de la combinación ya estaría hecha, básicamente. Después vamos a particularmente, seguramente vamos a tener un poco más de memoria, ¿bien? Y vamos a tener que grabarle en la tarjeta gráfica, ¿bien? Pero si nos fijamos aquí en las características técnicas de esta máquina, nos dice que soporta, tiene un chipset Q45, ¿bien? Y si nos fijamos aquí, el Q45, yo me fico aquí en el CPU upgrade, nos dice que Q45 soporta procesadores de hasta Core 2 Quad 9650, ¿bien? Es un Core 2 Quad de A3.0, ¿bien? 3.0 y son 4 núcleos, ¿bien? Incluso nos fijamos aquí en las características técnicas, también nos dice que una de las opciones sería con un Intel Q9650, ¿bien? En este caso particularmente, la que yo vi acá particularmente, trae un Core 2 Duo, ¿bien? Que es un procesador de dos núcleos, ¿bien? Y en este caso es un E7500, nosotros vamos a actualizar E7500 a un 9.650, ¿bien? Aquí por ejemplo, yo estuve buscando en Ebay, ¿bien? Y nos encontramos con que están un precio relativamente accesible estos procesadores, ¿bien? Un 6.600 vale 32 dólares, ahí está por ejemplo, este sería el ideal, 9.650 vale 41 dólares, serían más o menos unos, a día de hoy son unos 1.500 pesos, más o menos, ¿bien? Pero si vivimos mirando, aquí vamos a encontrar otro por 40.000 dólares, yo puse todo con envío gratis, ¿bien? Aquí tenemos uno por 46, acá tenemos otro por 50, o sea, tenemos varios en un precio más o menos cercano, en un precio por debajo de los 2.000 pesos básicamente, ¿bien? Entonces estamos hablando de que entre los 2 estaremos manteniéndonos en un precio bastante acotado, ¿bien? En lo que tiene que ver con las características, ¿bien? Ok, vamos a ver, esta es la torre que creí, que yo les digo particularmente, como es una torre pequeñita, ¿bien? La idea es que nosotros vamos a ponerla acostada, podemos ponerla acostada a un televisor o ponerle, o ponerla en un escritorio muy pequeño, o en una mesa muy pequeña, podemos poner la torre y ahora vamos a poner el monitor, por ejemplo, ¿no? Y bien, ¿qué más, qué más? Lo que tiene que ver con lo que respecta al, al... A la gráfica, estoy viendo esta gráfica que me interesó, está bastante interesante, que es una GTX 1050. Como lo fijamos, es una gráfica que, si bien en este caso tiene un bracket grande, es una gráfica que soportaría en un low profile, ¿bien? Por ejemplo, aquí en TOT se podemos seguir por $7 menos, más barato se podemos seguir, ¿bien? Y aquí particularmente dice que no dice que es un formato LP, o sea, de bajo perfil. Trae el encastre para un bajo perfil igualmente, ¿bien? Entonces estaríamos hablando de que, más o menos, si hicieramos un resumen, Calc. Calculadora. Esta máquina es un poco lenta. Vamos a ver, más o menos, 102, 102, más. Vamos a poner el precio más alto que tendríamos acá, que sería el de 50 dólares, ¿no? 50, más. En este caso, 190 dólares, el 190, más. Y ahora particularmente, una que nos faltaría sería la memoria. Tenemos que buscar una memoria DDR3, en este caso, o en este caso DDR2, ¿bien? Vamos a buscar las memoria DDR2. Entonces, tendríamos que empezaríamos 2 de 2 GB más, porque este, particularmente, esta máquina, si nos pegamos aquí, nos dice que soporta hasta 8 GB de memoria, ¿bien? Y que trae 4 randunas DIMS, ¿bien? En este caso, tenemos que buscar una SD RAM DDR2 a 800 MHz, más o menos. Vamos a ver. Esa particularmente es la que nos faltaría. ¿Esto no va acá? No sé por qué se abrió el... ok. Outlook se me abrió. En este caso, por ejemplo, vamos a ver todo, a ver todo, memoria RAM. Vamos a buscar una memoria RAM de 2 GB, o varias en este caso, vamos a empezar varias, para PC DDR2, DDR2. Las memorias DDR2, normalmente, no son muy caras, actualmente, porque como son muy buenas, están viejas ya a esta altura, ¿bien? Para PC. Y en este caso, vamos a buscar de 2 GB. De 2 GB. Vamos a buscar las más rápidas que podamos, ¿no? Las de 8.000. 800, como vemos, aquí tenemos... Bueno, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, 9, vamos a poner, 9, vamos a poner 9, vamos a poner 9, porque ya que estábamos... Van a ser pooling, normalmente no van a ser 9, pero vamos a ponerle menor precio. Porque realmente a nosotros no nos interesa que sea una memoria por rápida tampoco, porque como es una máquina a la que no vamos a hacer, creo que mucho menos, vamos a buscar memorias... Acá tenemos 600, ¿bien? Entonces, ahora vamos a multiplicar esto. Vamos a hacer esto por... No. 3,42. Copiar. Control-B. Por, la vamos a multiplicar más o menos al dólar a 37 pesos, más o menos. Está un poco menos, creo, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora es que vamos a ponerle los 1.200, más 1.200. Vamos hablando de un presupuesto de unos 14.000 pesos, lo cual no está mal, no está mal el 14.000 pesos. Ahora vamos a dividir por 37, nuevamente. Y tenemos más o menos unas 375 dólares. Más o menos, 375. 375 dólares, más o menos. Estamos hablando de un presupuesto relativamente económico, todavía estamos hablando de un presupuesto bastante bueno. Y como tenemos, estamos hablando de que es una PC que va a tener una gráfica, como es una 1050, ¿bien? Yo diría que en este caso estamos hablando de un PC que podríamos utilizar para jugar en una resolución, como puede ser, por ejemplo, 720p, ¿bien? A 720p hasta 30 y hasta 60 FPS en algunos juegos. Ahí lo que no va a ser particularmente nos haría, cuyo botes en este caso sería el procesador y no la gráfica, ¿bien? Ya que con la gráfica, esa gráfica se podría jugar a 1080p. Y seguramente en algunos juegos vamos a poder jugar a 1080p, ¿bien? Lo ideal en este caso, en un procesador tan viejo como sería un Core 2 Quad, que es lo que vamos a utilizar, sería hacerle un overclock a ese procesador, ¿bien? Pero si hacemos un overclock, para hacerlo de overclock a ese procesador, seríamos una madre de un poco más, no una madre business, como nosotros elegimos, la máquina particularmente tiene un procesador Intel, perdón, tiene que ver con la, con la, con la chipset, es un chipset Q, básicamente, un chipset Q45, como habíamos dicho, los chipset Q son más, son procesadores para, para business, no son procesadores para gaming, no son procesadores para hacerle un overclock, ¿bien? Lo vemos aquí, nos dice Intel Q45, ¿bien? Intel Q45 es un chipset para un business. Seguramente podríamos hacer un pequeño overclock, pero entonces, al tener una computadora tan compacta, en este caso, hace una computadora tan chiquita de compacta, no podemos utilizar un, una refrigeración de mejor calidad que la que trae, por defecto, el componente, el gabinete, ¿bien? Que es lo que empezaríamos, en este caso, para hacer un overclock, ¿bien? Entonces, seguramente vamos a, vamos a tener que dejar el procesador a la velocidad de stop, y por eso es que particularmente yo elegí, busqué el, el más rápido, ¿bien? En este caso, lo tenemos, va a 3.0 y ya estamos hablando de que es el quadcore más, más rápido que hay, básicamente, ¿bien? Por lo menos, ojo, por lo menos el más rápido que soporta esta madre, ¿bien? Este chip se soporta hasta un Q50, más o menos, e incluso acá nos llegamos a los datos técnicos, se nos dice que le soporta, ¿bien? Nos digamos, se nos dice que le soporta, o sea que hay una versión que trae ese, ese quiere decir que ese, o sea que esta madre, soporta ese, ¿bien? Ok, y esto más o menos sería todo, esto más o menos sería, estamos hablando de un presupuesto de unos 365 dólares, como opción económica para un PC, está muy bien, estamos hablando de una PC que no va a salir en torno a los 14.000 pesos más o menos, y vamos a ponerlo de nuevo por el 37, para que vea más o menos, sí, unos 14.000 pesos más o menos, un presupuesto bastante económico entre todo, para una PC que podríamos ser para jugar, ¿bien? Yo pienso el ideal para este tipo de configuraciones sería un monitor de baja resolución, como puede ser un monitor de hasta 20, 22 pulgadas quizás, que podemos llegar a encontrar con una resolución de 720, ¿bien? Como puede ser, 1366 x 768, por ejemplo, sería una opción buena, ¿bien? 20, 22 pulgadas, cosa por estilo. Quizás un monitor 1080p también soportaría, pero ya en este caso yo preferiría que fuera un monitor de 120p, ¿bien? Porque tenemos un monitor 720p, ya el juego, los propios juegos no te van a dejar subir más allá de la resolución del propio monitor. Si ponemos un monitor 1080p, ya tenemos que nosotros manualmente bajarle a los juegos que nos, veamos que nos van a un poquito lentitos, eh, eh, la vamos a tener que bajar manualmente la resolución en el juego, ¿bien? Eso sería la opción. Seguramente está, este es el ensamble y yo me apropi a mí, no sé qué tanto tiempo me va a llevar, seguramente, ya digo, no sé cuándo van a ver este video, este video, este video, este video, ustedes, pero seguramente en estos días sucede tener esa, esa computadora, ¿bien? La computadora base, después lo que serían los restos componentes, como sería la memoria, el procesador y la gráfica, va a tardar un tiempo seguramente, ¿bien? Pero mi idea es eso, es ir armando de a poquito mi máquina y en este caso una máquina de un presupuesto bastante bajo, un presupuesto bastante acotado, ¿bien? Y bueno, después si yo tener algo un poco mejor, cuando me pueda armar algo un poco mejor, porque yo estaba pensando en, en principio estaba pensando en hacerme algo bueno, de entrada, y si me hago algo bueno de entrada, me va a llevar más tiempo, ¿bien? O sea, estoy hace bastante rato, por una cuestión económica, por una cuestión monetaria, estoy hace bastante rato, cuando quiera armarme algo un poco más grande, ¿bien? Entonces, si empiezo por algo más pequeño, más sencillo, que es un presupuesto más acotado, como esto, podría armármelo, y quizás de acá a un tiempo, de acá a un año, un año, dos años más, capaz que máximo dos años, ya me puedo armar una especie un poco más actual, como monetes más actuales, o quizás, no como monetes más actuales, sino como monetes más grandes, ¿bien? Con un rendimiento mayor. Pero bueno, para mí, la opción era esta, comenzar con algo sencillito, y mejorarlo todo lo que pueda, ¿bien? En este caso, la opción de hacer un gabinete muy pequeño, una, en este caso, una configuración de un tamaño muy pequeño, que tenga un buen rendimiento, estaría buenísimo. Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.